El partido más completo del equipo Yo creo que en ese aspecto hemos mejorado mucho y claro, estamos juntos en el campo, no dejamos mucho espacio a los rivales y la verdad que en Vallecas yo creo que el Betis en los últimos años lo ha pasado muy mal, entonces era importante para nosotros no encajar goles en un campo donde suelen meter muchos goles y bueno, y arriba tenemos el de siempre que cuando la tiene la mete, entonces creo que hemos hecho un partido muy completo. ¿Conocías a Westenbauer o te sorprendió? No, la verdad no, ha llegado en la pretemporada, le ha costado un poco la adaptación al principio, pero ahora es un muy buen central y estamos contentos de tenerlo con nosotros. ¿Crees que vas a acompañar o que Rubén va a caer mucho a banda y que vais a estar jugando casi con un puntanato? Porque si no sale Jorge, sales tú, Rubén cae a banda, a lo mejor la ausencia de un extremo izquierda, no sé cómo o lo que os dice el míster o si vais a jugar con un puntanato o si tú te sientes más cómodo jugando con un segundo delantero al lado. Mira, eso es una cosa del míster, yo creo que también en los partidos o durante los partidos puedes cambiar la cosa, como el míster lo ha hecho en muchos partidos. Ahora claro, yo creo que el estilo de juego del míster es jugar con dos delanteros y bueno, yo creo que por ahora estamos bien así, pero eso es una cosa del míster y él decidirá lo que es mejor para el equipo. A casi nadie le viene, bueno, a todo el mundo le viene bien un descanso, está claro, y el parón liguero, pero no sé cómo valoras tú el parón liguero, porque claro, venís del Molinón, ganáis, venís de Vallecas, ganáis, y ahora casi que os para en la racha, ¿no? Bueno, pero eso es para todo el mundo y vamos a descansar un poco en esta semana para empezar con más ganas y más energía la semana que viene. Queda lejos todavía, René, el tema del español, que es dentro de un par de sábados, pero habéis empezado ya a hablar, es un equipo con problemas, o es tarde, es pronto que diga todavía, perdón. No, la verdad, bueno, sabemos que el próximo partido del español está muy concentrado en ese partido, pero bueno, ahora viene un fin de semana de descanso y tenemos que desconectar un poco para volver la semana que viene y estar metido ya en el partido contra el español. ¿Qué tal, Enzo? Manuel Pérez, en directo para Amanecer Deportivo. ¿Qué os está diciendo, Pepe Mel, de esta actual situación que está atravesando el Betis, que es muy bueno? ¿Os pide más, os pide más esfuerzo? ¿Hasta dónde quiere llegar él? No, la verdad, nos da mucha tranquilidad, tenemos que seguir haciendo las cosas que estamos haciendo y bueno, venimos de ganar en dos campos muy complicados, pero ahora tenemos el partido del español en casa, donde tenemos que seguir sumando y son rivales directos para la permanencia y nada más por ahora, nada más. ¿Una pregunta más? Vicenzo, si seguir sumando español tal y se sigue sumando y se sigue sumando, el mensaje se derriba el directo para la permanencia, a lo mejor hay que cambiarlo, ¿no? Sí, pero por ahora estamos en el principio de octubre, hemos empezado la liga hace poco, yo creo que ese tema hay que hablarlo en marzo o abril, pero por ahora somos un recién ascendido, un club grande de España, es verdad, pero vamos a hacer la cosa paso a paso. Gracias.